No quería volver a las andas, pero no me habéis dejado más remedio porque, bueno, tengo muchas explicaciones que dan. Lo primero, a toda la gente que me insulta por los comentarios, por los vídeos, y me critica y tanto hablan de mí, dicen que soy un gordo, bueno, gordo, lo que tengo gordo es el capullo que tengo aquí abajo. Luego dicen que soy calvo, tampoco soy calvo. Enano, bueno, no sé la altura media española dónde estará. Pero bueno, si soy enano es porque el peso de mis cojones no me dejó crecer. Comerme la polla, atajo de maricones. Toda esa gente que me estuvo abucheando, que no respetaron mi actuación. La suerte que tuvieron es que había un poquito de seguridad por ahí y tal, y no pude escalabrar a nadie, porque lo hubiera escalabrado, pero después el pontero, me intento ganar la vida como puedo.